La NFL ha anunciado nuevos cambios para su próxima temporada, y aquí te presentamos todos los pormenores que debes conocer. Para que la Liga pueda realizar estos cambios, los propietarios de cada una de las franquicias se reúnen a analizar las propuestas, mismas que más tarde son puestas a votación y las ganadoras deben contar con al menos 24 de los 32 votos totales. Entre los cambios para esta nueva temporada destaca aquel que señala el primer partido en la historia en el afamado Black Friday, el cual se celebrará el próximo 24 de noviembre. Uno de los cambios que más nos preocupa como aficionados es aquel que señala que la NFL dará prioridad a los servicios streaming, pues los duelos que tendrían exclusividad con televisoras ya no la tendrán, así es que tendremos que buscarlos a través de plataformas streaming, ya sea de la NFL, Amazon Prime y demás. Como consecuencia de lo anterior, ningún equipo tendrá prioridad para los horarios estelares, algo que resulta bastante benéfico para nosotros los aficionados. Para esta campaña se dio a conocer que los equipos podrán disputar al menos dos partidos de jueves por la noche, algo con lo que muchos jugadores no están contentos, pues aseguran que esto podrá mermar en su desempeño dentro de los emparrillados y los hace más propensos a lesiones en la temporada. La liga también modificó algunas sanciones de algunos castigos, asimismo permitió el uso del cero para varios de los jugadores, entre otros detalles, de los cuales te puedes enterar mejor si lees nuestra nota en 00.mx. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y comentar este video. ¡Gracias! ¡Gracias!